Vengamos a Italia, estamos en Roma, que comience la diversión. La gente se cura, yo saldré, fuera cada uno puede hacerlo bien así. Me voy a comprar, me digo, es un poco agresivo. Sin compromiso, al suelo dala hasta el piso. Sin compromiso, al suelo dala hasta el piso. Sin compromiso, al suelo dala hasta el piso. Piso no quiere volar. Y ya me llevo a la altura. En estos momentos estamos aquí en Roma, en la estación del tren. Para salir para Rimini, que es una ciudad que queda al norte de Italia. Seguimos haciendo nuestra gira. Ya estamos en la recta final. Ya estamos en los últimos shows. Estamos bastante cansados, pero todavía nos queda mucha energía. Y vamos a romperlo. Vamos a romperlo en tren, en avión, en guagua, en bus, en canoa, en lo que sea. Vamos a llegar. Vamos a romper el mundo entero. Y eso no hay duda. Esto es hora que me presta mía antes con la palma. Pero se va a riva, me emociona. Quiero temerlo recorrer hasta arriba. Mayo quina en la Once. Me estoy esperando, pero yo come gu�iselo. Y sigo agirando, deseando. Quien va al lado conmigo. Como dice. Muy más codiciada del pueblo, sencilla de la humanidad ¡Escucho! ¡Y one, two, three! ¡Y me gusta tanto que ando loco!